¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y el día de hoy les traigo este maquillaje Es un delineado ahumado y con el ojo calante Así que vamos a comenzar en esta parte de la cara Solamente tengo un poquito de base y no me echo las cejas Así que vamos a comenzar el tutorial Ya apliqué un corrector así que voy a estar usando esta brocha que es grande Y voy a tomar la paleta de Huda Beauty, la primera, esta Y vamos a tomar este color, este Este lo tenemos aquí como fondo como pueden ver Y como lo hice un poco más alargado para que mi ojo se vea más grande Entonces vamos a jalarlo hasta aquí Solamente un poco nada más Pero lo que sí vamos a hacer es difuminarlo muy bien Para que quede bonito en los ojos Ahora lo que vamos a utilizar va a ser una brocha sintética como esta Cualquiera que sea pequeñita Y un corrector Voy a estar tomando este de Lour Que sea un tono eslate Y esta brocha es grandecita así que vamos a tener mucho cuidado A la hora de marcar Voy a agarrar para eso un espejo Y vamos a marcar suavemente aquí Ok Con mucho cuidado No hay necesidad que quede perfecto Ok Aquí Como que esta brochita no me ayuda mucho Pero Trato de Utilizarla igual Ok Vamos a aplicar aquí Y lo difumino un poco con los dedos Para que no se me vaya a formar ningún pliegue Porque si se forma pliegue Luego va a quedar medio rarito Ok Ahí está Sin llegar prácticamente al final Ok Es una paleta de Huda Beauty Voy a tomar este color crema Voy a tomarlo con una brocha cualquiera Bueno esta tiene un poco de producto todavía Y la vamos a aplicar encima Lo bueno de aplicar este corrector Es que la sombra va a quedar exactamente igual Al menos la sombra le ayuda bastante Y bueno el corrector le ayuda mucho Así que ahora lo que vamos a hacer es tomar este otro marrón Que está aquí También es mate Y lo voy a estar aplicando con esta brocha Esta brocha es más chiquita Así que esta brochita la vamos a estar Este color perdón Lo voy a estar aplicando aquí en la orilla Este color lo estoy aplicando aquí Porque a la hora de difuminar el ahumado Bueno el delineado que es más en la parte de aquí Pues se me haga mucho más fácil Ok suavemente voy aplicando este color café De porrazo no lo hagas Es preferible que lo hagas de poco en poco Ok a mi me habían pedido un maquillaje neutral con brillo Y de paso pues quería hacerlo con un ahumado Así que bueno Si escuchan por ahí algunos ronquidos es Juan Juan está durmiendo chicas Y aquí es sábado Pero quería hacer un maquillaje para ustedes Y yo quedarme con mi maquillaje Ya si ustedes quieren ponerse lentes de contacto chicas lo hacen Pero yo prefiero no hacerlo Retocamos un poquito la primera sombra aquí Ok Voy a estar usando el Wonder Pencil Que es el de NYX Este color es como todo piel Esto me va a ayudar a delinear la parte de la línea del agua Y eso me va a ayudar a que el ojo se me vea más grande Como puedes ver Para las chicas que tienen ojos pequeñitos Pues te recomiendo que utilices un lápiz como este Este de acá yo lo compré en Amazon Porque así nomás no lo encuentro Y lo voy a poner un poquito aquí abajo Para que la sombra pueda pegar bien Ok Ahora en la parte inferior vamos a utilizar los mismos tonos Primero vamos a comenzar con el color que hemos aplicado En la cuenca Así Ven que marcamos una pequeña sombrita muy sutil Pueden ver Algo muy sutil Ahora vamos a agarrar el otro marroncito Pero ese color marrón vamos a aplicarlo muy poquito Y ese color tenemos que ponerlo más pegado A las pestañas que hacia afuera Entonces después que hemos hecho eso Volvemos con la primera sombra Y nuevamente Difuminamos Aquí tengo a Sasha Como saben ella es fiel a mí Así que ella está acá conmigo Como ya la conocen esa niña chica Ella siempre anda con su marre Dice su marre A ver Ahora Después de esto Vamos a estar haciendo el delineado Lo hice con la Splash Este producto es bueno Ustedes saben que pueden utilizar el código Kat Doll 1 Si quieren un descuento con cualquier producto De la Splash Ustedes saben que esa marca es muy recomendable Estos delineadores Tú duermes Te vas Así como que en la plena lluvia Y no se te cae el delineado Yo lo he comprobado Entonces vamos a hacer el delineado chicas Bueno aquí Se me ha marcado un poco de Un poco de línea Así que lo estoy Escucharon a Sasha Escucharon a Sasha Vamos a hacer el rabito Y luego del rabito Simplemente vamos a hacer la conexión Así Ok no hay necesidad que esté perfecto Porque esto se tiene que difuminar Así que no se vayan a preocupar Ok Ahora sí Bueno ahora Voy a agarrar el color negro De esta misma paleta De Huda Beer Casi me da un estornudo Este delineador Si seca rápido Así que lo que yo voy a hacer Es que en la parte de aquí Voy a Es como si estuviera sellándolo De esta manera Voy a ir difuminándolo Este producto no se va a poder difuminar Así como lo gel Porque hasta acá Se pega bastante Lo que sí voy a hacer Es poner la sombra Encima Y hacer como Se estuviera difuminando Vamos a hacerle sombritas Algo así Ok Poquito a poquito De esta manera Vamos poniéndole La sombra Más o menos así Poco a poco Le voy a poner La sombrita Prefiero hacerlo Como que a toquecitos Para irme a lo seguro Ok Ya que este Este Pues yo lo apliqué De esta manera Para que el El color se haga Como que más Intenso Procura de que no se vea El El delineado Que has hecho Ok Hacemos esto Hacemos el sombreado Poquito a poquito Así Para esta parte La puedes omitir Yo voy a estar usando Este brillo también Que es de la Splash Y lo voy a estar poniendo Para que no se me pierda Un poco El El color vainilla Los bordecitos Así que Si ustedes Quieren omitir Esta parte Pues Chicas Ustedes son libres Simplemente Yo les doy Esta Pequeñísima idea Nada más Ok A mi si me gusta Ponerle harto brillo Ok Bueno Ya que estamos Por acabar la ceja Pues ustedes Ya han visto Como hago mi ceja Voy a ocupar El color vainillito Que aplique Mismo En el párpado Móvil Y lo que yo voy a hacer Es difuminar El corrector Que aplique Ok Aquí Para darle Esa lucecita Ok En el lagrimal Voy a usar Esta de acá Se llama Moon Dust Es un color Un poco Un poco Un poco brilloso Y este Aquí lo voy a estar Aplicando En el lagrimal Y lo voy a llevar Un poquito Hacia Hacia Las pestañas Chiquitas Y con este Y con este Pues le vamos A dar Luz Ok Se me ve raro Cuando me veo Con unos ojotes Ok Si no quiero Ahora Vamos a difuminar Yo voy a utilizar Mi esponjita Ok Ahora si Bueno chicas Ya me desaté Las trenzas Y voy a estar Usando Un gloss Y voy a delinear Primero Y voy a estar Usando El gloss Sasha Bueno chicas Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este maquillaje Me gustó bastante Porque quedó bonito Con el gloss Como que se ve Un look muy fresco A pesar que Lleva un brillo Y eso Pero me gustó Como quedó este maquillaje Espero que a ustedes También les haya gustado Y no te olvides Regalar un dedito arriba Si te gustó el maquillaje También compartir el video Suscribirte también Al canal Y acá abajito Puedes dejar tu próxima petición Así que les mando un besito Y gracias por verme Bye bye